¿Las nuevas tecnologías atentan contra el lenguaje? ¿Es el lenguaje incluyente una verdadera herramienta para la equidad de género y el empoderamiento de la mujer? Son algunas de las preguntas que responde a continuación la filóloga mexicana Concepción Company Company. Mi opinión personal es que es una tarea superficial. Yo creo que las mujeres sí están haciendo, y yo he hecho esa pelea por ser considerada igual, y me parece que la pelea no está en el lenguaje, está en hechos sociales. Quiero tener el mismo acceso a la educación. La igualdad no está en que me digan arquitecta o que me digan presidenta de la comisión X. Me da igual si me dicen presidente, presidenta, o me dicen, oye tú, lo que quiero es que me paguen igual si soy igual de buena y que me paguen mejor si soy mejor. Ahí es la pelea, que no haya brecha salarial. Ustedes quieren empoderarse, usen solo femenino. El femenino es el género gramatical que excluye. Si yo digo, estimadas todas o queridas todas, usted queda automáticamente fuera. Ya, queda excluido, no queremos empoderarnos, pues excluyámoslos. Con el femenino tenemos la herramienta perfecta en la lengua española, que es usar solo femenino para excluir a los hombres. Pero parece ser que no queremos excluirlos, queremos estar con ellos y estar a la par. Y el albur es exclusivamente mexicano. O sea, ese juego sexual de competencia, originariamente entre hombres, para mostrar o para jugar con la lengua, pero insultar al otro jugando, diciendo, tú eres homosexual y el otro revira. A mí me parece que no hay que asustarse, que el español goza de cabal salud, que las redes están creando nuevos géneros textuales, con nuevos mecanismos de código, que no va a pasar nada, no va a pasar de las redes. Es un tipo textual. Y cuando me preguntan, tú qué opinas, Concepción, de tanta abreviatura, y estos amics, y estos que, que se escriben con K, digo, es que ustedes no han visto escritos del siglo XVI, de la administración americana en el siglo XVI. Tenían tanta prisa de asentar lo que estaba pasando, de juicios. Es un mundo de abreviaturas impresionantes. Y ahora, pues, son nuevos textos, nuevos soportes textuales, como el Twitter, o como WhatsApp, o como... Donde todo se abrevia, hay prisa comunicativa, no para la administración, sino para el mundo de la cercanía. Y, pues, yo creo que se va a quedar en ese ámbito. Y ha habido experimentos de escritores como Ricardo Piglia, que tiene, si mal no recuerdo, una... Tenía, porque ya falleció, Ricardo Piglia, una obra de teatro escrita en código de chat. Bueno, pues es un experimento. Pero, ¿cuántos escritores van a reproducir eso? Y van a... Eso no va a pasar. O sea, es un experimento, realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!